¡Gracias! Cole, hola. Vale, sí. Veré si puedo sacar tiempo. Corto. 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 ¡Venga, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Te tengo! ¡Vale! 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 ¡No! Puedo arreglarlo. Vale. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 En la cabeza. Puta milicia. Joder, voy a liquidar a todos esos cabrones. Un escuadrón entero. Con cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, espera! ¡Aporean! ¡Los han cojado! Vamos. ¡Retường cool! ¡Retírate! ¡Aquí a prints! ¡Mire granadas! ¡Mierda! Buenas. Artillería pesada. ¡Puta milicia! ¡Vamos! ¡Tocadre, cargar! ¡Por fin! ¡Adelante! ¡Asustados! ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Solta, su nadado caída! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Venga, hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! T contrato. Sé que se esconde ahí. ¿Por qué no se entrega? No le mataré, se lo prometo. ¡Ah! ¿Qué pasa? Sí. ¿Podría hacer algo con esto? 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 ¿Verdad? 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 ¿Verdad?